Si querías practicar un poco tus habilidades básicas con las armas, yo puedo echarte una mano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He investigado esa empresa petrolífera americana con la que está implicado Blanco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.